Gerardo Moreno Valenzuela, muy buenas tardes Gerardo. Muy buenas tardes maestro Ruiz Quirrín, es un gusto saludarlo este día. Déjeme platicarle que solamente el 5.32% de la población de Sonora pudo participar o quiso participar el día de ayer en la consulta popular donde se pedía pues si se investigaba a actores políticos de pasado, incluidos los expresidentes. Déjeme platicarle que en Sonora se instalaron 1.323 mesas receptoras de opinión donde el reporte fue que para las 12.30 ya todas estaban abiertas. De estas se computaron en el sistema 1.115 mesas receptoras en el sistema del INE lo que es el 84.2%, ahí se registraron 117.016 opiniones que como le adelantaba es apenas el 5.32% del total donde pues es muy abajo de lo que fue a nivel nacional que estuvo alrededor del 7%. De estos 115.309 votaron por el sí para empezar las investigaciones a actores políticos del pasado siendo la gran mayoría, solo alrededor de casi mil fueron los que votaron por el no. Déjeme platicarle que la jornada estuvo muy tranquila aquí se tenía un padrón electoral de 2.196.000 sonorenses con credencial para votar vigente con fotografía y son los que se esperaba o los que se pedía que fueran a participar el día de ayer sin embargo el registro fue de muy poca participación ciudadana. Le platico que solamente se registraron 8 incidentes durante la jornada electoral la mayoría de personas que iban sin la credencial para votar vigentes. En un caso en el municipio de Nogales el presidente de la mesa directiva de Casilla se fue a su casa y ya no regresó y se tuvo que suplir y también hubo un incidente donde unos adolescentes estaban arrojando rocas a una primaria donde se llevaba a cabo la votación ahí se llamó a la policía y estos corrieron a los ciudadanos y se pudo llevar la jornada de manera tranquila. En general maestro fue pues un día histórico porque se realizaba una consulta popular pero hubo muy poca participación aquí en el estado de Sonora. Ese es el reporte que le tengo esta tarde maestro muy buen día.